Paraguay es como el lugar del nacimiento y el salvador como el lugar del renacimiento. Paraguay es como el cacique de su mamá, eso es un alter ego. La verdad es que yo me he quedado echasado, así que ya no es capaz de dejar de tocarlo. No, 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 no. Lo haré tocarlo, así que fue una emoción para mí mucho. Pero eso es lo que alcanzaba su dolor. Aquí por ejemplo en el año 33 cuando vino por primera vez así lo presentaban como el indio, un indio que venía salvaje del Amazonas, tocando a bajas y metabas, nadie creía. Una emoción para mí mucho de haber venido y ver eso en julio en ese Teatro Nacional, ese mismo, que era entonces otra cosa preciosa. No. 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 Uno escucha y tiene la sensibilidad para que las notas de Mangoré penetren en el alma y tener la electricidad del callado. Muchas gracias por recibirnos a este teatro donde en el año 1933 tocó por primera vez la edad inigualable para Línea la guitarra. No solo era metalista, no solo era compositor o la guitarra, era un humanista, era un filósofo, un gran pensador. Yo lo que siento es de Mangoré es el gran amor muy profundo. Yo admiro el personaje, admiro su música, entiendo de donde viene. Mangoré es la tierra angular que une no solamente el Salvador y el Paraguay, yo diría que gracias a su música es uniendo el mundo completamente. Es latinoamericano y salvadoreño. Se siente enterrado y de ahí no se lo lleva nada. Y como la guitarra siempre encierra nuevos secretos para el Julio, especialmente la música de Agustín Barrio. Entonces esa es una tarea que seguramente me va a llevar toda la vida. Era un guitarrista espectacular él, un maestro por supuesto ejemplar también. Y eso hizo que este servidor fuera conociendo desde muy temprano en su juventud acerca de Agustín Barrio. Pero no pude resistirme a la tentación de grabar un arreglo parecido que habíamos grabado con Verta, de las abejas de Agustín Barrio Mangoré. Desde entonces, y gracias, bueno si usted quiere decir, por culpa de Verta, ahora yo tengo en mi repertorio con mi quinteto de jazz piezas de Agustín Barrio Mangoré. En especial la música del maestro Mangoré es ir a otro nivel. ¡Gracias! 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 Aquí se sentó a hacer música Agustín Barrio de Mancoré. Así es, en el 33. Hay muchas cosas que yo no le agradezco a Berta Roma, es haberme hecho revisitar la música de Mancoré y haberme cumplido, de otras muchas cosas, haberme cumplido el sueño que yo tenía de venir a El Salvador.